Baby, hoy sí, la nota del espectro Porque aquí es freaky Yo sabía que esto pasaría Para la parada, para darte Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En novitas y nada Dime cuándo nos vamos a vivir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nostalgia y su efecto Y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo Hoy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien durita, rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noche Y sigo castigándola Quiero la combi completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo De ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Envías fotos pa' escogerte la ropa interior Si lo deja para luego pierde Ya no me la vele Que quiero comerte Tengo la champaña también me lo vele Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Y hay que restarlo adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué hagas así Freti Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Twerping Despaldas te vi Editing El sol y sí Frequito Me puse a verte así El átrico Se puso el encuentro Entre tú y yo Olvida ese correto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que Fácil Yo te llevo aleta así Nos queda Casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos ahí Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo día para luego Yo no busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brrr, baby Más que una 40 Te gané Ven, pégate En la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané Ven, pégate En la pared Pa' darte Yeah Y yo empezando a desvestirnos, ¿cómo será? Será del juego si a ella mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz y perderte imagina desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y esta en mi heranda Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuando nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo, bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego Otra vez te quitaritas Tengo que decir Aquí en mi cama Ya no me ves Tengo listo pa' moverte, bebe Dime los nichos Twitter Baby, hoy, la nota del instituto ¿Por qué, Kiki? No sabía que esto pasaría Pa' la pared, pa' darte ¿Por qué tú me vas? Bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, de nubita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego. La nota G se fue, estoy sintiéndola. Mirándole la labia, convenciéndola. Me cuenta su deseo, voy conociéndola. Le gusta el bellaqueo, está bien durita, rompiéndola. Todo el mundo mirándola, estoy bajo los espectros de la noticia y sigo castigándola. Quiero la copy completa, el booty grande con las tetas. La nota me tiene directo, de ella la puso coqueta. Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor, un millapoto pa' escogerte la ropa interior. Si lo dejas para luego pierde, ya dame la verde, que quiero comerte. Con la champaña también de lo verde, para convencerte. Dime si conmigo te veo, si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo. Si como tú bailas lo haces, no esperes, mamá, ya quiero estar adentro. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así, freaky. Fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerking. Después de la TV, editing, el sol y si, freaky, tú me puse a verte así. El átrico se puso el encuentro entre tú y yo. Olvide si es correcto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo aleta así. Nos queda, casi, pa' que cierren el taquilla, estamos por mí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, de nuditas y nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes un día para luego. Lili, un poco malito, no quieres amarrarte, los sentimientos no se comparten. Tú y yo en una esquina, shorty, si te di duro, sorry. Es que ese booty vibra, baby, más que una 40. Déjame, ven, pégate, en la pared, pa' darte. Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte. Te quiero memorizarme, tu mejor es parte. Por eso yo te gané, ven, pégate, en la pared, pa' darte. Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será después o sea ya mismo pasará. Siento que son compatibles nuestros signos, nena. Se nota que pa' lo más lindo eres buena. La vida de Lucifer ya te imagina desnuda. Dime si va a ser que se cumpla, la que pruebe una va a pedir segura. Y esta miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz. Mi mente pensando, con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú. Si supieras lo que te afectó, me provocase. Experimentar contigo varias poses. Es que a mí todavía no me conoces. Como Calderón, esto es pa' que te lo joses. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama, después de esta noche te os olvides. Y si quieres otro día, a cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama, después de esta noche te os olvides. Y si quieres otro día, a cualquier hora me llamas. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, enojitas y nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes o lo dejas para luego. Dice el remix. Ya no mames. La leche, música pa' moverte, bebé. Dime los nichos, ay. No, 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 no. Que ahora es fire, vaya, vaya, ma. Durante con. Hola, pues yo. Tú eres el talento, y a la, ya. Cabe el sancse, dime los cojos ya. Pina record. Baby, hoy sí, la nota del espectro Yo sabía que esto pasaría Para la pared, para darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En uita, sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego La nota G se feste y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la combi completa, el booty grande con las tetas La nota me tiene directo Ella la puso coqueta Coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convía foto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la verde Que quiero comerte Tengo la champaña también de lo verde Para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te veo Como si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes mamá hay que restarlo adentro Baby hoy sí que me puse yo pa' ti porque así Freaky fue que tú me bailaste a mí moviéndote Tu el pin de espalda te vi al distinto en el sol y si Freaky tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvídese el correcto y el momento vívetelo Si a mí mami tú me permites fluir Verás que fácil yo te llevo a letra así Nos queda casi pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos ahí Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes a ver para luego Lil, 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 yo no es un poco malo y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brr, baby Más que una poris Y me mandé, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otro, baby, no voy a negarte Que quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será el juego si allá mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena La hija de Lucifer, ya te imagina desnuda Dime si va a ser que se cumpla la que pruebe una Va a pedir segunda Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Que tú pasaría, que tú pasaría, que tú terminarías Me decidí Si vienes, solo dejas para luego Decide rematch Ya no mames 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 ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego La nota G se pesta y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo De ella la puso coqueta Coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Con Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la verde Que quiero comerte Con la champaña también de lo verde Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no, si no va a hacer nada Pa' no perderle el tiempo Si como tú bailas lo haces Si no, espérenme más Quiero estar adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fruity Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin de espalda Te vi El disting El sol y si Fruity Ya te tienes que sentir De nudita Sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes hoy día para luego Baby, yo no, como leí Tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una 40 Déjame Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme Tu mejor es parte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Y yo empezando a despedirnos ¿Cómo será? Será el juego si a ella mismo pasará Siento que son compatibles Nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo Eres buena Y a de luz Si perdió a ti más Y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una Va a pedir segunda Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es la cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This was the remix Ya no me voy Vamos a ir a con drop Posito pa' moverte Baby Dime lo dicho Go nice guy Gyorky ी intensity ¿Jeaná? Ole už Dime lo mejor Viné del récord Baby La notaxa del.\ Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, desnudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego La nota G se feste y estoy sintiéndola, tirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola, le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola, todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa, el booty grande con las tetas La nota me tiene directo, y a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Un villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo tienes para luego pierde, ya dame la verde Que quiero comerte, tengo la champaña también de lo verde Para convencerte, yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no va a hacer nada Pa' no perderle el tiempo Si como tú bailas lo haces, no esperes mamá Y hay que restarlo adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti por casa así Freaky, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Twerking, después de la TV, editing el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que es fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Vendurita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo día para luego Baby, yo no, como la y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una 40 Yo te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será después o sea ya mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena La hija de luz Si perdiste a ti más y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es como Calderón Esto es pa' que te lo jose Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías amanecer en mi cama Después de esta noche te se olvida Y si quieres otro día cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego Decide remex Que no me vuestras Que no me vuestras No le chas Si está pa' moverte Baby Dime los nichos Ay, con, 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 con vay, con, 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 con vay, con, vay, con, 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 vay, con, vay, con, con, vay, con, vay. O la visión. Tu eres entretenmente. Que mañana. Calla, Yara. Calla, Sansey. Dímelo con mía. Pina el récord. Baby, oy, mi, la nota está la inspección. ¿Por qué Paul G. P world? Y tú sabías que tú pasaría. Pa' la parada, pa' darte. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, de novitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ver, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego La nostalgia es pesto y estoy sintiéndola, tirándole la labia convenciéndola Me cuenta sus deseos, voy conociéndola, le gusta el bellaqueo Está bien durita rupiéndola, todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noticia y sigo castigándola Quiero la copy completa, el booty grande con las tetas La nota me tiene directo, de ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor, envía fotos pa' escogerte la rock interior Si lo digas para luego pierde, ya no me lavele, que quiero comerte Con la champaña también me lavele, para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no va a hacer na' pa' no perderle el tiempo Si como tú bailas lo haces, no esperes mamá, ya quiero estar adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Y moviéndote, twerking, despáldate, be editing, a sorry, sí, freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo, olvídese el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren esta aquí, ya estamos, por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir, de nudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes otro día para luego Yo no juego mal y tú no quieres amarrarte, los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty, si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Ya gané, ven, pégate, a la pared, pa' darte Si acabo y quiero otro, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané, ven, pégate, a la pared, pa' darte Tú y yo empezando a despedirlo, ¿cómo será? Será de acuerdo si allá mismo pasará Siento que son compatibles a nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz, si fue el ya te imagina desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Ya está mi heranda Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te ves tú me provocases Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Cuando amanecí en mi cama Después de esta noche te desolvido Y si quieres otro día cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no mames 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 Duarts Entertainment Y na Ya no mames Ya no mames Y na Ya no mames Penel这个 Baby, podcast Live, MailGames Vamos a estar hecho espesco Porque hier, speaky, speaky Es muy bubbes Porque cuando nos pasa Bravadas Para el выгляд La palabra ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De noita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nostalgia se pesta y estoy sintiéndola Mirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo, está bien dura y está rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la noticia y sigo castigándola Quiero la combi completa, el booty grande con la teta La nota me tiene directo, que a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Con Villacoto pa' escogerte la roca interior Si lo dejas para luego pierde, ya no me la vele Que quiero comerte Con la champaña también me lo vele Para convencerte, yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no haces nada Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces, no esperes mamá Quiero estar adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Por qué así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, despaldas te vi el disting El sol y si, frequito, me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta Qué rico te tienes que sentir En durita sin nada Dime cuándo nos vamos ahí Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes hoy día para luego Baby, yo no voy con jala y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Y yo te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será de acuerdo si ella misma pasará Siento que sos compatible a nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena La hija de Lucifer, ya te imagina desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una, va a pedir segura Y esta es mi randa Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecía en mi cama Después de esta noche te salví de si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecía en mi cama Después de esta noche te salvida y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo, bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no mames Vayiando Pueña Yo la escucho pa' moverte, baby Dime cuándo nos vamos a ir Dime cuándo nos vamos a ir Pada, m turbines concentration La use Dime cuándo nos vamos Pina Report Baby, hoy Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, de novitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ver, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego La nostalgia se feste y estoy sintiéndola, tirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo, estoy conociéndola, le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola, todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noticia y sigo castigándola Quiero la copy completa, el booty grande con la teta La nota me tiene directo, que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor En Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde, ya dame la verde Que quiero comerte, y con la champaña también de lo verde Para convencerte, yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no va a hacer nada Pa' no perderle el tiempo Si como tú bailas lo haces, no esperes mamá Ya quiero estarlo adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti por caja así Freety, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Twerking, de parla te vi, edistín al sol y sí Freky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren el taquilla Estamos por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir, en durita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes hoy día para luego Baby, yo no voy como alito, no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Llegate, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será el juego si ella misma pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz Si perdiste a ti, ma' y le desnuda Dime si va a hacer que se cumpla La que pruebe una, va a pedir segura Y ahí está mi heranda Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó, me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminaría Amaneció mi cama Después de esta noche te se olvida Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Decide remax No, 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 no No, 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 no Yo estoy pa' moverte, bebé Dime los nichos Good night sky Durante con la visión Duars Entertainment Call the sands Dime los goya Dime los goya Baby, hoy sí La nota del espectro Porque allí Tú sabías que esto pasaría Para la pareja Para darte Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Mirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo Voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rumpiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo De ella la puso coqueta Coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Con Villacoto pa' escogerte la roca interior Si lo deja para luego pierde Ya no me la vele Que quiero comerte Con la champaña también me lo vele Para convencerte Yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué así, free, tí Fue que tú me bailaste a mí moviéndote Twerking De parla te vi Editing A sorry, sí Frequito me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Yo no voy con jala y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brrr, baby Más que una 40 Pégate, ven pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Que quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané Ven pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos ¿Cómo será? ¿Será de acuerdo si ella misma pasará? Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena ¿Te da idea de luz? Si perdiera a ti, ma' Y les dénuda Dime si vas a ser que se cumpla A la que pruebe una Va a pedir segura Y hasta en mi Y tampoco No se ve Hay poca luz Mi Mente Pensando Con ganas de saber como en Las Como te ves tú Si supiera lo que te afecto me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Pero no me aman Baita Juan Alejandro Chacho Senna la noche Usted pa' moverte, bebé Baby Dime a los nichos Ay Don, 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 don Yo, quiero hablar, que soy Bye, bye, mamá Durante coro La visión Duarte Entertainment Y me la, ya Ya sabes, sí, dimos la goya Pina Records Baby, hoy sí, la nota del espectro Porque allí es freaky Tú sabías que tú pasaría Para la pared, para el set Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De noita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Mirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rupiéndola Por el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noche Y sigo castigándola Quiero la combi completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo De ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Con Villacoto pa' escogerte la roca interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la vele que quiero comerte Con la champaña también me lo vele Para convencerte Yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué hagas así? Freety, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Despáldate, be editing A sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En durita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Baby, yo no busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una 40 Ya gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Que quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Pa' darte Pa' darte Y yo empezando a despedirnos ¿Cómo será? Será del juego si allá mismo pasará Siento que son compatibles a nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Y a la de luz Si perdiste a ti más Y le desnuda Dime si va a hacer que se cumpla A la que pruebe una Va a pedir segura Ya está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo no es cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ace-tá, triste, ay-tá, triste, ay-tá, triste, ay-tá, cos-tá, Vaya, vaya man Una visión Duars Entertainment Kala Sanzi Dímelo en Goya Pina Records Baby, hoy La nota del espectro Porque allí Tú sabías que tú pasaría Para la pared Para darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo, está bien dura y está rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noticia y sigo castigándola Quiero la combi completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Que ella la puso coqueta Coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Con Villacoto pa' escogerte la rock interior Si lo dejas para luego pierde Ya no me la vele que quiero comerte Con la champaña también me lo vele Para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes mamá Quiero estarla adentro Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti Por casi, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, despalda te vi Editing el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Endurita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Y una boca mal y tú me quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Déjate, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte Ya quiero memorizarme tu mejor espalda Por eso yo te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será del juego si ella misma pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Ay, hija de luz Todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no mames La leche Y si estás pa' moverte bebé Baby Dime la nicha Ay A nice guy 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 Two hours entertainment Y a nice guy Call me sexy Dime la goya Ay Pina Records Baby Oye La nota del espectro Porque Fiki 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 Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se fue esto y estoy sintiéndola Mirándole las labias convenciéndola Me cuenta sus deseos, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la noticia y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo De ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Con mi apoto pa' escogerte la rock interior Si lo deja para luego pierde Ya no me lavele Que quiero comerte Con la champaña también me lo belé Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces Si no esperes mamá, yo quiero estar adentro Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de parla te vi Editing al sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes hoy día para luego Lili, una boca mala y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una party Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Que quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Y yo empezando a despedirnos ¿Cómo será? Será el juego si allá mismo pasará Siento que son compatibles a nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Y a de luz Si perdí a ti más y le desnuda Dime si va a hacer que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te ves tú me provocaste Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es como Calderón Esto es pa' que te lo jocen Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no me va Cantar con Alejandro Cha-cha-cha No me va Acuñito pa' moverte, bebé Baby Dime la caste Ay Con el sky Con el sky Vaya Vaya mal Durante con La visión Doers ester ten Y una Y una San puro Dime la goya Ay Binter R. Cuatro Baby Hoy Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, de novitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes se lo dejas para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Tirándole las labias convenciéndola Me cuenta sus deseos, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo, está bien durita rompiéndola Todo el mundo mirándola, estoy bajo los aspectos de la noticia y sigo castigándola Quiero la copia completa, el booty grande con la teta La nota me tiene directo, que a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor En Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde, ya dame la verde Que quiero comerte, con la champaña también de lo verde Para convencerte, yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces, no esperes Mamá, yo quiero estar adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así Freaky, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote Twerking, de parla te vi, editing, el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir, en durita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes otro día para luego Yo no busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty, si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Ya gané, ven, pégate, a la pared, pa' darte Si acabo y quiero otro, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané, ven, pégate, a la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será del juego si ella mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz, si perdiste a ti, ma' y le desnuda Dime si va a hacer que se cumpla La que pruebe una, va a pedir segura Y esta miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente ven, sando, con ganas de saber cómo es la Cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que tú pasaría Que tú terminarías Amaneces en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que tú pasaría Que tú terminarías Amaneces en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo, bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no mames La leche Música pa' moverte, bebé Baby Dime los nichos A nice guy Durante call Duars Entertainment Dime los goyos Pina Rekord